Igual te digo... Un mes no hace a la cosa... No, no, yo lo sé, eso es lo que dice ella. Ahora, no sé si mucha gente no estará de acuerdo con Kelly. Nosotros estamos diciendo que no, pero... Seguramente mucha gente esté de acuerdo. Mirá, te escuchamos lo que dijiste vos anoche, Jorge. Bueno, sí, claro, yo tengo una posición particular con eso, lo saben todos. Yo tampoco quiero insistir, porque yo sé que es totalmente antipopular lo que yo creo. Ahora... ¿Y qué es? ¿Cómo qué es? ¿Qué es lo que crees? Ah, yo conté ayer en la tele... Sí. Que... No te pude ver ayer, la verdad, mil disculpas. No, por favor, escúchame. A mí, desde chico, yo tengo una tara con el tema del fútbol, que es la siguiente. Mi abuela era analfabeta. Yo nunca había conocido a una persona analfabeta. Es muy loco, ¿no?, que alguien no pueda saber leer. Y ella vino de España con un libro y con un retrato del rey de España. El libro se llamaba Consejos para la Juventud. Y era un libro de mil ochocientos y pico, escrito por un cura, el padre Tomás Péndola, que por ejemplo decía una serie de estupideces increíbles, entre otras esta que te cito que es textual. El amor y las novelas conducen a muchos al suicidio. Sí. Increíble. Ahora, vos fíjate hasta qué punto la iglesia le había hecho la cabeza que era analfabeta y venía con un libro, ¿me entendés? Sí. Entonces, yo desde que me enteré de eso, que habrá sido los doce años, así, empecé a tener todo un rollo con la gente, con los que se abusan de los más indefensos, ¿me entendés? Porque me parece terrible. Digo, andá y roba un banco, no robes a un jubilado. Andá y haz otra cosa, no te abuses de la gente que no tiene defensa. Y lo que yo veo cuando veo el fútbol es 22 millonarios corriendo, rodeados por decenas de miles de personas que todos los días pierden, pero que cuando los millonarios ganan, creen que ganan. ¿Me entendés? Una visión muy particular, sí. Yo por eso, por eso, yo sé que es particular. Porque en realidad los que están mirando, están mirando un juego, no están viendo a los millonarios. No importa lo que ganen los millonarios. No, yo ya sé, pero le importa a ellos. Lo que pasa es que yo no creo que uno gane a través de ellos, ¿me entendés? Pero bueno, nada, yo sé que... Pero es la pasión, es tan difícil, porque eso pasa en todos los deportes, no es solamente en el fútbol, eso pasa en el básquet. No, 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 pero el fútbol tiene un rollo particular. No pasa en todos los deportes. O sea, acá podría haber un campeonato mundial de lo que quieras, que no pasaría. No, claro, porque es la Argentina, claro. No le importaría a nadie, y acá, de golpe, en la provincia de Buenos Aires, vos sabés, se van a suspender las clases. Sí. Y no va a funcionar nada mientras estén los partidos, digamos. Pero nada, te quiero decir, tribunales no van a funcionar, los hospitales van a tener solo los médicos de urgencia, ¿me entendés? O sea, es como una... Y el gobierno nacional, por lo menos, lo que quiere es frisar el país durante un mes. Claro, pero aparte ahí hay una cosa, yo lo pensaba hoy con lo de Cali Olmos, esto de que tengamos una alegría. Es el gobierno el que nos tendría que dar alegría. Pero por supuesto. No los futbolistas, ¿me entendés? Sí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Delegan el hecho de darnos alegría al fútbol, en cambio de hacerse ellos cargo de la responsabilidad que tienen. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, claro, qué sé yo. Pero vos sabés también que históricamente el deporte se ha usado para todo tipo de cosas, digamos, desde Hitler con las Olimpiadas de Múnich, para adelante y para atrás, el deporte siempre se usó como para cubrir determinadas cosas, como para que la gente se olvide del asunto, qué sé yo. Pero es un tema, yo sé que es un tema polémico, yo tampoco te firmo, tengo razón. Lo que yo ayer planteaba en el programa es, yo les pido que por lo menos cinco minutos de las 24 horas de mundial que vamos a tener cada día, cinco minutos, piensen que en este país hay la mitad de pobres, que los pibes no terminan el colegio, cinco minutos. Claro. Después sigan festejando. Pero eso solo yo creo que haría que cambiáramos un poco, ¿no? Pero bueno, nada, vos te das cuenta, por eso no me invitan a los cumpleaños.